Efectivamente, quiero antes de nada, viendo que este tema está suscitando tanta emoción y no es para menos, solidarizarme con personas que están sufriendo también atentados terroristas como es en Palestina. Quiero solidarizarme con el pueblo palestino porque si nos solidarizamos con los ucranianos, que tenemos que hacerlo, pues también hacerlo con aquellos que están recibiendo ataques. Y sobre este tema de ETA... ¿Y con los israelíes asesinados por Hamas y compañía? ¿De esos no decimos nada? Yo lo que digo es que 35 personas han sido asesinadas, han sido brutalmente recibiendo bombazos y creo que realmente, si somos humanos y realmente estamos con las personas, pues solidarizarme. Sí, sí, nos solidarizamos también con los cohetes que jamás dispara sobre parvulario. Nos vamos a ceñir al tema, en este caso el del terrorismo, por eso quería llevarlo a esta cuestión. Es que terrorismo es disparar cohetes sobre guarderías infantiles, o eso no es terrorismo. Un día hablamos de las guarderías infantiles. Hablamos luego, si queréis, de ese asunto, pero vamos a hablar de la campaña. Vamos a hablar de la banda terrorista que ponía bombas en hipercores, que ponía bombas en casas cuarteles y que asesinaba niños. El plan les ha salido bien. Este plan de negociación, este plan en el que ellos marcasen la agenda política, que estuviesen presentes las instituciones, les ha salido bien. Y por lo tanto han llegado a un acuerdo en su día con Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez lo que ha hecho es computarlo, es ejecutarlo para que ahora mismo ETA sea un interlocutor básico, sea parte del tablero democrático y sobre todo las víctimas tengan que aguantar estos insultos. Es terrible, es terrible. Creo que como sociedad tenemos que tenerlo bien claro. O estamos con Otegi, o estamos con Sara Buesa, o estamos con Marimar Blanco, o estamos con las víctimas del terrorismo. Esto lo tenemos que tener clarísimo. Yo creo que las personas decentes tenemos claro dónde estamos, que es con las víctimas. Y luego qué triste, qué triste que a un país entero lo tuviese en un sinvivir, en un goteo constante de víctimas, Santipotro, Chapote, Bolinaga, todos estos terroristas y ahora nos tenga Merche y Purúa, nos tenga Matute y nos tengan todos estos asesinos que vuelven, vuelven a sembrar el terror con sus políticas, vuelven a esa historia en la que los jóvenes olvidamos quién era Miguel Ángel Blanco, pero sí tenemos que saber quién era Keipo de Llano. Es absolutamente terrible, es inadmisible y estoy totalmente de acuerdo con Almudena Negro que la iluminación de Batasuna es necesaria. Creo que no pueden formar parte, no pueden ser interlocutores democráticos y por lo tanto acabar con ello. Ahora creo que ha habido la oportunidad de hacerlo en el Congreso. UPyD lo presentó en su día, Vox lo ha presentado también y el Partido Popular se ha puesto de perfil. Y entiendo que es por la peluquera de Bildu que tiene el señor Maroto o no sé por qué motivo será, pero creo que es importante centrarnos en esta cuestión. Creo que desarraigar la idea, el discurso de ETA, todo lo que simboliza ETA, creo que es muy importante para que podamos construir que hay unas elecciones libres y que realmente se venza a ETA porque a ETA no se le ha vencido.